¡Ey! 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 ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Rubún y estamos en DCS y en BMS porque estamos hablando de Logbook, de Logbook, de Logbook, ¿cómo se pronuncia? Bueno, de los libros de bitácora, vaya traducción, o sea, libros de bitácora, que estamos en un barco, pues sí, estamos en un barco. Bueno, hablamos del Logbook del año 2021, se acaba el año 2021 y, bueno, pues toca hacer un poco los pensamientos para el siguiente año, en el apartado de la simulación, claro, o sea, eso de que nos toquen los 1.000.000 siempre lo queremos, pero nunca toca. Pero bueno, horas de vuelo, he acabado aproximadamente, porque estoy grabando el vídeo hoy y seguramente ahora en un rato vuelo un rato y mañana vuelo otro poco, pero bueno, ya la semana que viene ya me voy de mi casa y no vuelvo, así que no vuelo, entonces más o menos puedo dar por concluida las horas de vuelo que tengo ahora misma, ¿no? Bueno, entonces, horas de vuelo en Falcon BMS, 3.812, ¿vale? Clavas, clavas, fíjate, qué casualidad de la vida. Y bueno, si os dais cuenta aquí en el Personal Data, que puedes ir escribiendo ahí cositas, tiene unos caracteres limitados, pues más o menos tengo cosas interesantes, como los primeros ascensos, ¿no? Primero, primero no lo tuve, pero, bueno, cosas de la vida. Y luego, pues, yo que sé, las 2.500 horas, ¿cuándo fue en el 2015? Las 3.000 en el 2017. Las 500 en el 20. Entonces, cada 3 años más o menos 500 horas de vuelo. Bueno, pues para el 2022 llegar a las 4.000, pues oye, estaría bien, sería un adelanto. O sea, yo creo que para el 2021 nos hemos quedado casi las 4.000. Si en el 2022 llegamos a las 4.000, oye, queda guay, ¿sabes? Así que ese va a ser el primer objetivo para Falcon, llegar a las 4.000 horas de vuelo en F-16. Hombre, a ver, en esas horas de vuelo también habré volado F-22, todos los aviones que te dejan volar en BMS, ¿no? Pero si la aviónica siempre es la misma, o sea, lo que te cambia es el modelo de vuelo. Me gustaría subir mi Add Factor, pero claro, para eso tendría que combatir en 2 fights con gente, y es que a la gente no le gusta echar 2 fights, porque les matan mucho. Pues, hombre, de alguna manera tienes que aprender, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. El resto de campaña, además, pues, hombre, ahí tienen los datos, pero es algo que... Ahí está, ya está. Y ahora nos vamos a DCS. 7.014 horas de vuelo. Espera, 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 que he aprendido a leer los números ayer, ¿sabes? O sea, 7.000... Ahí ponen 714, o sea, claro, yo he visto que había tantos números, aquí había una H y he pensado, toma, la H es un punto, 7.000 horas de vuelo. Me lo he inventado brutalmente. 714 horas de vuelo. 700, ¿vale? Fijaos, no vuelo casi nunca de noche, 7 horas de noche, qué tristeza. Bueno, ¿objetivo? ¿Llegar a las 1.000 horas de vuelo totales con todos los simuladores? Uf, lo veo chungo. O sea, yo eso, sinceramente, en DCS lo veo chunguísimo. Son bastantes horas de vuelo. O sea, llegar a las 800, yo creo que llegaré. Y dices, pero eso son 80 horas de vuelo. Claro, pero tú piensa que DCS yo lo uso para grabar vídeos, hacer un poco cafre. Luego, yo tengo la suerte que no suelo volar online, pero la gente que vuela online, no sé si han corregido los bugs o no. Yo sé que había un bug por ahí que las horas de vuelo online no las contaba. O sea, uf, eso, a mí, por ejemplo, me putaría muchísimo. Estaría todo el día editando el logbook para meter las horas de vuelo, aunque fuera. Ya el resto de valores, agkills, aire-aire, sinceramente, eso me da igual. Pero las horas de vuelo, sí me interesan. Es como las muertes. ¿Cuántas muertes habré tenido yo en vídeos? O cuando estás aprendiendo. O cuando estás, o sea, claro, elecciones 71. Pues igual, ¿cuántas elecciones de tonto y bobo he tenido? O sea, estos datos para mí son todos, no son falsos, pero no cuentan. A mí no me cuentan. A mí lo que me interesa es, oye, pues alguien que ha volado 2.000 horas de vuelo. Algo ha de saber. ¿Qué dices? Que esas 2.000 horas de vuelo se ha directado 2.000 veces. Lo vimos que es un poco malo, pero yo creo que el número importante solo en las horas de vuelo, que algo de importancia te dan a la hora de decir, ¿vale? Sabe algo este hombre. Al menos tiene algo de experiencia, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, aquí en DCS estamos hablando de todos los módulos, el A10, oh, dos horas de vuelo, el A10, que increíble. En el A10-C, 400. En el A10-C, 2. 4 horas. Que mira que es puñetero que te las pongan separadas. A ver, al fin y al cabo es un A10, ¿sabes? Entonces, yo ahora que... Lovebook, pues nada, yo me voy al Lovebook general. En el A4, 7 horas. Bueno, el Vigen, 10. Harrier, 13. Dos minutos, da igual. Este ni lo he tocado. A ver, mentira, porque yo el Lovebook de DCS no he tenido siempre la costumbre de tenerlo guardado. O sea, este no es el primer Lovebook de DCS que yo tengo. Entonces, ahí hay horas de vuelo que se han perdido, valores de otros aviones que se han perdido, bueno, da igual, da igual que lo hacemos. C101, 40 minutos, ACC, el B, 4 horas y media. F14, 6 horas, el A, el A. El F14B, 60, 61. Se nota que el F14 me mola más, eh. Aunque el A, claro, la salió hace poco. Y ya le he echado 6 horas, increíble. F15, una hora. Mentira, porque el hecho de los vídeos, o sea, esto es antiguo, desde cuando se... Alguna vez que he perdido el Lovebook, se me ha olvidado, digo, otra vez a reinstalar esto. F16, 12 horas. Hombre, pero aquí yo creo que algo, si me convalidan las horas de BMS, yo creo que aquí deberían estar convalidadas, eh, no sé. Bueno, bueno, bueno. F5, media hora. Mentira, yo en el F5 he volado mucho más, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, da igual, no pasa nada. El Sabre, 7 minutos. Mentira, si tengo toda una serie de vídeos, o sea, entre que aprendes y los grabas y los haces, que normalmente son unas 10 horas mínimo. Vale, que tengo en todos los módulos, mínimo, los módulos que he grabado, mínimo 10 horas. F18, 100 horas, se nota que al F18 le tenemos un poquito más de amor, eh. Eh, 109 nada, la habré tocado, pero no. Hércules, 24 minutos, para hacer un vídeo y por más. El J11, 6 minutillos para verlo. En el K50, este sí le tengo muy abandonado, nunca, realmente, sí, lo mismo, podría tener unas 30 horas de vuelo en este, como mucho, así, no lo sé. Pero bueno, le tengo un vídeo abandonado y, realmente, no sé, me molaría darle más cariño. Pero tranquilo, que vendrán los tutoriales de helicópteros, que ya sabéis que hay unos cuantos por ahí, y este llegará también algún día. Eh, miras, también, 16 horas, muy poco, mentira, este tiene más seguro, le he echado más. Segurísimo, que segurísimo. Y eso que está comisionado, la cara o la fecha, si es de cuando me compré el A10, que es el primer módulo que me compré. Entonces, el logbook, no se corresponde en horas con fecha, pero, bueno, más o menos, ves. Helicóptero M-I-8, que ya tengo toda su serie de tutoriales que están saliendo y tal, de 5 horas, en 5 horas, os he hecho los tutoriales, tío, ya, te pones, te pones y te lo sacas. Eh, el MIS-15, 6 minutos, 6 minutos, os he hecho todos los tutoriales, igual que el MIS-21, en 4 minutos os hago otra, mentira. MIS-29, le he tocado a MIS-29, no sé si el A, el S, le he tocado, eso de una hora, le he tocado un poquito más. En una hora, 16 aterrizajes. Me tuve ahí, todo el rato, aterrizando, como podéis observar, ¿sabes? Pero, en cuenta, el Pucara, 6 minutillos, el helicóptero S-302, aquí sí que no he tocado nada, encima, de diferencias en Minigur, en Mistral, pues, es que cansi no, ¿no? Speedfire, Su-25, Su-25 también tengo los tutoriales, pero, ¿por qué? Ah, no, sería en el T, es en el T, sí, en el T, es, tiene más. Solo tres aterrizajes, bueno, aquí algo tiene que haber mal, ¿no? Aquí faltan datos. Su-27, Su-27 me hizo alguna campaña, sí, estos son datos generales, y aquí no está, porque estas dos campañas son con el F-14, y aquí no está. Pero, bueno, al menos tiene 36 horas, que yo creo que puede ser más o menos realista, o me hice las campañas con el Sub-33, no, yo creo que era el 27. Uy, ahora tengo dudas con quién es la campaña, no lo sé, será el 27, porque el 33 solo tengo una hora, no lo sé. Tengo el 45, una horilla, el otro, y el Hewitt, tres horillas, Hewitt, eh. Bueno, pues esas son las horas, eh, pues, lo digo, llegar a 800, es que, solo 800, o sea, que son poquísimas horas. Lo veo factible, pero, pocas más, eh, pocas más, yo creo, solo grabando tutoriales, y, ole, o me dedico más a, a entretenerme con él, a volar más campañas offline y demás, o, yo no llego a las 80 horas, hace 80 horas el año que viene, no sé, no lo sé. Lo intentaremos, solo para decir un poder, venga, que lleguemos a 800, ¿sabes? Para poder decir, bueno, en DCS tengo mil orillas, y en BMS cinco mil, ¿vale? Para que llegue un año que sea justo esa la cuenta, cinco mil y mil, ¿sabes? Así que, bueno, ¿cuáles son vuestras propuestas de tiempo de vuelo? Porque es lo que estamos hablando, no me vayas a contar de, no, este año, pues, quiero comer menos turrón. Si vas a comer el mismo turrón, si sabes que te encanta, o sea, no te lo quites. Ya, pff, ya la correrás más, o dejarás de comer en enero, yo qué sé, ¿sabes? Pero, disfruta, hombre, come fruta, y disfruta, y sé feliz, y suscríbete a mi canal, y dale a like. Bueno, pues, chicos, eso es lo que había, un poco para que veáis cómo va, y lo poco que avanza, no sé, no sé, no sé, el año pasado no hice un vídeo como este, creo, pero estaría guay que al igual que en todos los años os pongo cuánto dinero gano en YouTube, pues, en todos los años os ponga más o menos cuántas horas de vuelo he hecho, ¿vale? En DCS no sé cuántas horas de vuelo he hecho, sinceramente, no os puedo decir si he hecho 14 horas de vuelo, como sería el pico de las 700, no lo sé, no los he calculado. Pero a ver si es para el año que viene, ahora que he hecho este vídeo, me acuerdo, y lo tengo ahí en la mente, y para BMS, yo creo que más o menos este año hice unas casi 200 horas de vuelo, unas casi 200, ¿vale? Depende, 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 pero bueno, más o menos, más o menos para esto las cuentas. Así que bueno, chicos, suscribiros, dadle a like, ser feliz, no te olvides de comentar, compartir, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.